Gracias, continuamos aquí porque también hablamos de salud y les doy un dato a ver si ustedes lo sabían. ¿Sabían que más del 75% de la población mayores de 30 años, 75% es bastante, mayor de 30 años requiere de lentes para ver mejor? Y sabían también que ahora hay una operación láser que en menos de 3 minutos va a permitir que ustedes puedan mejorar su visión y que le digan al fin, adiós a los lentes. Adriana, ¿eso existe? Por supuesto que existe. Y hoy vamos a conversar de eso justamente con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos González Moscoso. Más conocido, me han puesto acá, el mago de la cirugía, válgame Dios. Bienvenido, doctor, gracias por estar en el programa. Muchas gracias por la invitación, de verdad, muy contentos. En menos de 3 minutos le podemos decir bye bye a los lentes que algunas personas usamos y que de verdad a veces o muchas veces impide que uno pueda hacer bien sus cosas. Es verdad, la cirugía sinceramente es 3 minutos, anestesia en gotas, sin puntos, sin dolor y realmente al día siguiente estás viendo bien, estás trabajando, estudiando, manejando, haciendo ejercicios y viajando. O sea que prácticamente es ambulatoria. Totalmente ambulatoria, te operas y te vas a tu casa. ¿Qué cosa? Sí. O sea, para todas las personas que nos están viendo, que en este instante me dicen, Adriana, llevo años usando lentes, años esclava de los lentes, dañándome el tabique, fastidiándome también para algunas cosas. Y que solamente en 3 minutos pueda yo decirle adiós a mi colección infinita de lentes. Es así, es la cirugía considerada una cirugía más segura del mundo, la más realizada en el cuerpo, la que menos molestia da y es bastante segura realmente. ¿Y por qué la diferencia de las demás operaciones? ¿Qué la hace distinta? Mira, la cirugía máxima láser tiene 35 años perfeccionándose. Yo me dedico 22 años exclusivamente a este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, la seguridad que brinda la cirugía, sinceramente. ¿Es segura? ¿La gente va a recuperar esa visión? Porque, bueno, la gente que ve bien no sabe, pero cuando uno no ve bien, uno se limita por completo de muchas cosas. Y recuperar la visión realmente es una bendición para muchas personas. Es verdad, es bastante segura. Mira, no lo digo yo, lo dicen más de mil testimonios en mi web de los miles de pacientes que tengo operados en más de 22 años. ¿Y por qué yo tendría que irme a operar, por ejemplo, a ojos láser con usted, doctor? ¿Por qué? Por varias razones. Primero, por mi dedicación exclusiva. Yo me dedico única y exclusivamente a este tipo de cirugías. Soy especialista en córnea y cirugía refractiva, que es lo que se hace. Por mi experiencia en más de 20 años y miles de pacientes operados. Tengo una promoción en consulta gratis y servicio absolutamente todo incluido. O sea, yo te doy todo. Y, bueno, eso es la garantía que te doy. O sea, usted recibe al paciente, lo ve desde el inicio, porque es importantísimo tener esa química y esa confianza con el médico, ¿verdad? Si no hay esa confianza y esa... preguntar todo lo que uno quiere preguntar, entonces, pues, la cosa no avanza. Claro. Es la confianza y la seguridad porque el paciente va a tener mi teléfono particular. Yo estoy atento al llamado y me puede llamar en cualquier momento, ¿no? Ante cualquier duda, antes de... porque uno, bueno, puede ser ambulatoria, pero siempre uno tiene bastantes, por ahí, algún tipo de pregunta, algún miedito y usted le va a responder todo. Yo siempre estoy atento a sus llamadas porque, como tiene mi teléfono, es todo. Aparte, los exámenes y cirugía son el mismo día, ¿no? Y solo si calificas, pasas a cirugía. Si no, no pagas nada. Entonces, la cita previa para la evaluación es importantísima. De hecho, que sí. Se le hace un examen muy minucioso y completo y se le explica a todo el paciente. Los ojos son los ojos. Hay que cuidarlos muchísimo y, de repente, por ahí, muchas personas lo estamos dejando de lado. Yo sé que hay promociones especiales para todas las personas que nos están viendo ahora. Sí, de verdad. ¡Epa! Me gusta. En agosto tenemos el servicio, la consulta gratis, servicio absolutamente todo incluido. Y voy a anunciar algo que, de verdad, es fabuloso. Vamos a regalar ojos láser. Va a regalar una cirugía láser de los ojos absolutamente todo incluido. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Una cirugía gratuita láser? No le puedo creer, pero ¿cuánta gente debe estar esperando esto? ¿Qué tienen que hacer las personas para poder acceder? Que entren a mi web ojoslaser.com y ahí está. Es un sorteo y al ganador del sorteo se le da todo lo que le he dicho, todo incluido realmente. Entra con lentes, sale sin lentes y viendo perfecto. Te aseguro que sí. ¡Apa! Me encanta. Entonces, ya lo saben. Los teléfonos aparecen en pantalla. También la dirección. Si los quiere dar también para que los puedan visitar. Sí, este, bueno, todos los datos están en la web ojoslaser.com. Bueno, le dejó mucha suerte en el sorteo y encantado de operarlo y que desapareceron los lentes por ustedes. Me encanta. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al doctor Juan Carlos González Moscoso de la crítica Ojos Láser por darnos esta alternativa para dejar de usar lentes. Muchas gracias, doctor. Bienvenido cuando quiera, acá lo esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, encantado de estar en tu programa. Gracias. Adelante, compañerita. Así es.